¡Buenas! ¿Cómo andas? Mi nombre es Gonzalo, este canal se llama Arreglando Cosas y hoy tenemos un iPhone, más específicamente es un iPhone 6 Plus. ¿Sabías que PCBWay es el líder en el mercado de la fabricación de PCBs? Pero no solo PCBs estándar, tenés PCBs avanzados e incluso flexibles y lo mejor de todo, todos son 100% customizables. ¿No querés hacer el ensamblado de tu PCB? No te preocupes, PCBWay te ofrece el servicio de ensamblado. Y si además por ejemplo tu proyecto necesita servicios de CNC, impresión 3D, fabricación de placas de metal o incluso moldes inyectados, PCBWay te tiene cubierto. ¿No sabés diseñar pero querés mandar a hacer un proyecto igual? No te preocupes, PCBWay tiene toda una sección de proyectos compartidos donde podés elegir entre un montón de proyectos buenísimos, los mandás a fabricar y te llegan a tu casa. Y ante cualquier duda que tengas sobre los procesos, no te olvides que PCBWay te ofrece un chat online para evacuar esas cosas. Muchas gracias PCBWay por auspiciar el canal. Que bueno, como ya se dan cuenta, el problema es la pantalla, está completamente destruida. Le faltan pedazos, está todo quebrado acá. Tiene incluso una quebradura todo por acá, a lo largo. Acá también le faltan pedazos, tienen puesto una cinta como que, o sea, evidentemente lo siguieron usando así hasta que no dio más. Tiene sus cuantos años y está bastante baqueteado, pero todavía funciona. Funciona perfecto, salvo el tema de la pantalla y ya dejó de responder en ciertas partes de la pantalla. Entonces ahí fue cuando dijeron vamos a cambiarlo. Y como las pantallas del iPhone 6 Plus no son tan caras hoy en día, esta creo que la pagaron, me la dieron ya con la pantalla, ¿no? No sé de qué calidad será la pantalla, obviamente, ¿no? Se busca que el teléfono esté funcional, no que quede 100% original, pero creo que algo de 7.000 pesos u 8.000 pesos argentinos, algo así. Les dejo ahí igual el valor. Pero acá la tenemos. Ahora vamos a abrir, viene con un papel de la empresa. Y obviamente hay displays de todo tipo de precios para los iPhone y varía muchísimo la calidad, pero está entera. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir? Primero vamos a calentarlo con nuestra hermosa Promat RS30. No, en realidad primero vamos a sacarle los tornillos que tiene acá abajo. Después la vamos a poner a calentar. Y vamos a ver cómo levantar esta pantalla, ¿no? Va a salir en pedazos, calculo. Luego hay que desconectar la batería. Es fundamental desconectar la batería. Y ahí sí, vamos a conectar la pantalla. O sea, sacar esta, conectar esta y vamos a probar que funcione. Porque muchas veces vienen falladas. Así que vamos a ver que funcione bien. Tanto la imagen como el touch. Y si funciona bien, ahí se la colocamos, vamos a ver si la podemos pegar o cómo se la ponemos. Así que vamos primero a sacarle la pantalla vieja o sacarle los tornillos de la pantalla vieja. Y mientras tanto, ya vamos a poner a calentar nuestro coso. Que lo vamos a poner en... Creo que está siempre en 80, ¿no? Ahí está, en 80. Y vamos a buscar el estornillador de Apple. Que es uno de estos. Pero no sé qué tamaño, no me acuerdo. Vamos a probar. A ver, ¿será este? No. A ver, este dice T2, 2. Este dice T2. Este debe ser un error, calcula. Este debe ser T2 igual que ese. Este es T1. Vamos con el... Vamos con el T1. No. Acá hay más, a ver. Acá tenemos... 0,8. Este ya lo saca perfecto. Ahí sacamos uno. Ni siquiera hace falta poner el mango, ¿no? Estos salen casi solos. Y ahí está el segundo. Entonces, ahora sí. Lo vamos a dejar acá. Que actualmente está ya en 60 grados. Y lo vamos a apoyar acá. Lo vamos a dejar unos minutos ahí. Y después lo vamos a abrir con nuestra... Super... Máquina de Refox. Así que ya seguimos. Bueno, ya estuve un ratito ahí calentándose. Y ya está recontra caliente. Me parece que no es necesario que esté mucho tiempo. Me parece que con un minuto que esté, ya está re mal caliente. Así que vamos a ponerlo rápidamente acá. Quema, quema. ¡Ah! Ponemos ahí. Esto lo bajamos. ¿Era agarró? Sí. Y ahora empieza a subir. ¡Ajá! No agarró. El tema, claro. Que este tiene roto ahí donde apoya la sopapa. Y tiene el botón. Para eso debe estar el cambio de lugar, ¿no? Vamos a cambiarlo de lugar. Rápido antes de que se enfríe. O sea, tendría que desatornillar esto. Y esto... A ver si es esto. Sí. A ver si lo tengo que sacar todo o aflojarlo. No, estimo que habrá que sacarlo todo, ¿no? O se corre. No. O sea, para iPhone con el botón Home hay que correrlo. Uy, casi pierdo el tornillo. Y esto se corre. No, hay que sacarle todo el tornillo. O sea, esto lo tenemos que tener preparado de antemano si ya sabemos qué vamos a hacer. O medirlo de antemano, ¿no? Y ya sabemos que vamos a hacer un iPhone. Correrlo. Y ahí corremos esto acá. Perfecto. Ahí entra perfecto. Entonces ahí tenemos que poner de vuelta los tornillos. A ver. Entonces, para que vean dónde queda la sopapa ahora. Ahí tenemos el botón de Power y la sopapa queda sobre la pantalla. Vamos a ver si agarra y vamos a ver si levanta. Sí, perfecto. A ver. Ahí levantó. ¡Je! El tema, bueno, tenemos que ver acá que está todo roto cómo va a levantar. Pero ahí ya quedó abierto. Entonces yo ahora podría ponerle... No es que se vaya a volver a cerrar, ¿no? Pero... Sí, igual no se va a cerrar ni de casualidad esto. Entonces yo ahora lo podría aflojar de acá y levantar... No, pero claro, levanto todo. Es medio peligroso. A ver, vamos a sacar la sopapa. Ya está. Y ahí tenemos nuestra pantalla levantada. Acá tenemos los flex. Así que tenemos que sacarle esta chapita para poder desconectar los flex. Pero primero, no nos olvidemos que hay que desconectar la batería. Así que esto es un Philips. Vamos con los Philips. A ver, me parece que tengo que sacar esta chapita primero, ¿no? A ver. Sí. Ya se me desconectó la batería. Bueno, ahí tenemos desconectada la batería. Así que ahí ya no corremos peligro con el tema de la pantalla. Entonces ahora tenemos que desconectar la pantalla. Y para eso tenemos que sacar esta chapita de acá. Ah, tenemos tres tornillos. Lo tendría que poner más ordenado. Vamos a ponerlo más ordenado, ¿verdad? Voy a usar este pad para mantenerlo un poco más ordenado porque tenemos la chapita con un tornillo diferente. Esto no necesito sacarlo, así que se lo voy a abrir a poner. Entonces, ahora estamos en condiciones de sacar los conectores de la pantalla. Dos. Tres. Cuatro. Ah, nada más. Acá es porque tiene una cinta puesta del lado de afuera. Entonces, ahora lo que voy a hacer es vamos a limpiar alrededor con alcohol isopropílico toda la mugre que tiene en el borde. Acá se ven un poco mejor los tornillitos como los tengo organizados. Y lo que tenemos que hacer ahora es traspasar el botón de Power también. El botón Home. Ah, no solo el botón de Home. Tenemos que traspasar... Uff. Sí, tenemos que traspasar también esto. Antes de traspasar nada vamos a probarlo. Estoy pensando. Porque no se va a funcionar. No voy a traspasar nada. Así que vamos a conectarla. Ahí está conectada la batería. Y vamos a encenderlo. Bueno, imagen tenemos. Vamos a ver si me deja probar el touch y se inicia completamente, ¿no? Sí, el touch funciona. Sí, parece funcionar todo perfecto. Así que vamos a apagarlo. En realidad tiene como unas líneas. Estoy viendo. Tiene como un ghosting ahí, ¿no? No sé si llega a ver. Ahí se ve mejor. Ahora voy a probar conectarla y reconectarla. Pero me parece que tiene un problema la pantalla, ¿eh? Voy a desconectar la batería nuevamente. Y vamos a desconectar la pantalla una vez más. Ahí desconectamos la pantalla. Vamos a reconectarla. A ver qué. A ver si es un problema de la conexión. No. Ahí no lo hace. O sí. Sí. Me resulta difícil mostrárselos en pantalla, pero lo tiene. Tiene franjas. A ver si con algo blanco se ve más. Ahí se ve. Es como que ahí viene. O sea, obviamente son pantallas de mala calidad, ¿no? No son de... No, pero ahora no lo está haciendo. Ahora el color es parejo. Pero es el hecho de estar moviéndolo, ¿no? No. Ahora no lo está haciendo. Bueno, vamos a hacer el traspaso. Vamos a sacar la batería. Bueno, entonces sí. Entonces vamos a proceder al traspaso de las partes que necesitamos traspasar. Que son el botón Home. Vamos a empezar por el botón Home. Y después tenemos que traspasar el auricular. Calculo con los sensores, ¿no? Bueno, vamos a empezar transfiriendo el botón de... El Home Button. Porque es lo más fácil. Así que... Vamos a sacar este tornillito. Ahí sale la chapita. ¿A qué está conectado esto? ¿Tiene un flex? ¡Ah! Hay que transferir más. Está jodiendo. Hay que transferir esto. Que tiene un flex por abajo. ¡Claro! Hay que transferir... Acá hay todo un flex del botón de Home. Que está agarrado con esta chapa. Por eso es barata esta pantalla. Bueno, vamos a sacar tornillos. Así que voy a poner el otro destornillado. Bueno, ahí en teoría está liberada la chapa esta. Sí. Ah, y hay que despegar. Bueno, este reemplazo es un peligro. Ahí está. Hay que despegar el conector de esta parte. Entonces ahí tenemos liberada la chapa. Y ahora tenemos que liberar el botón de Power. De Power. Sigo diciendo el botón Home. Ahí sale nuestro botón Home. Entonces ahora esto lo vamos a dejar a un costado. Y vamos a poner nuestro botón Home. Acá. Y este sticker que está acá. Debe haber que removerlo. Y ahora volvemos a colocar esta chapita acá. Y vamos a colocar todos estos tornillitos nuevamente. Bueno, ahí traspasamos la parte de atrás. El botón de Power se me cayó. Pero porque no está agarrado nada. Lo podríamos agarrar, ¿no? Ya. Sí, lo podemos agarrar. Vamos a conectarlo ahí. No sé si enganchó. Sí, parece haber conectado. Sí, parece estar conectado. Vamos a ponerle la chapa. Este acá es lo que va el botón de Power. Le falta... El botón de Power. El botón Home. Le falta un tornillo. Porque se va a haber salido cuando se rompió todo. Ahí. Y el tema es que... No tengo tornillo para reemplazar. No creo que afecte mucho. Pero me parece que va a afectar menos si sacamos... Porque yo no sé si... A ver. Uno de acá. Me parece incompatibles. Prefiero que el botón de Power esté asegurado. El botón Home esté asegurado de los dos lados. Sí. Ahí está agarrado. O sea, le va a faltar un tornillo acá. Pero esto no afecta. Pero prefiero que esté bien agarrado esto. Entonces, nos falta ahora traspasar. El resto de las partes. Vamos a sacar más tornillos. Hay que mantener el orden. Porque son diferentes. Esto es largo, largo, cortito. A ver. Vamos a sacar la chapa. Y tenemos que traspasar todo esto. El tema es que esto está todo roto. Es la cámara frontal. Ahí salió. Y creo que este plástico también. Bien. Este plástico está roto. No sé si hay que traspasarlo a este. Pero me parece que sí. Porque ahí no tiene nada. Y después... Nada más, ¿no? Vamos a ver si podemos colocar esto acá. Parece ir así. A ver. Vamos a poner este módulo. A ver si queda ahí. Bueno, tuve que cortar porque tuve como 20 minutos intentando poner el módulo de la cámara. Que tiene la cámara y tiene el sensor de proximidad y todo eso. Porque no entraba de ninguna manera. Y era porque tenía este pedazo enganchado. Que obviamente ya estaba en esta pantalla. Pero acá se vino de acá. Toda esta parte rota. Pero estaba enganchado al módulo. Y yo pensé que era parte del módulo. Porque había quedado agarrado esa boquita esa. Entonces no enganchaba. Bueno, resulta que estaba agarrado ese pedazo. Así que ahora ya cerramos. Tenemos el módulo completo. Y estamos en condiciones de colocarlo en el marco. Y en cuanto a pegamento. No hace falta ponerle pegamento. Porque este pedazo no tiene pegamento. No lleva pegamento a la pantalla. O sea que lo calentamos por nada. Al pepe. Así que estamos en condiciones de cerrarlo directamente. Entonces vamos a proceder. Primero a conectar todos los flex. Y después conectamos la batería. Ahí está conectado todos los flex de la pantalla. Y lo mejor para conectar los flex son los dedos. Porque con los dedos. Sentimos perfectamente cuando el flex traba. Si traba completamente o no. Si lo empujamos con cualquier otra cosa. No sabemos si entró perfecto o no. Así que vamos a poner entonces. Esta chapita. Y ahora que conectamos toda la pantalla. Ahora sí conectamos la batería. Y vamos a ponerle. Nuestro último bracket. Vamos a ponerle que prenda. Y le vamos a poner los tornillos. Sí. Y aparecieron de vuelta las rayas en la pantalla. Y ahí se fueron. Evidentemente la pantalla no es de buena calidad. Ahí se ven las rayas. ¿No? Y ahí se van. Es como que van y vienen. Ahí se ven un poco de vuelta. Ahí no se ven. A ver. O sea. El teléfono está mucho más entero que antes. Pero. Sí. Es como que se van y vienen. ¿O no? Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a. Lo voy a abrir rápidamente. Voy a volver a conectarlas. Voy a volver a conectar la pantalla. Bueno. Y ahí entonces está. Ya. Volvimos a poner los cables. Sacarlos y ponerlos. O sea. En la pantalla. Vamos a ver si ahí se comporta igual. Igual ya. Hablé con el dueño. Y no tiene mucho problema. Es un teléfono que se usa para trabajar. Así que. Con que se vea bien. Y se pueda utilizar. Es suficiente. Está de vuelta cerrado. Esto era lo único que se necesitaba para abrirlo originalmente. Vamos a encenderlo. Y vamos a poner los tornillos. Pero el error es lo que hace. Porque son como líneas que van y vienen. Evidentemente debe ser algún display que no pasó las normas de calidad. Yo había escuchado que hacían eso. Displays que no pasan las normas. Ciertas normas de calidad los venden más baratos. Y ahora. ¿No están? A ver. Parece que ahí no están. Sí. Están. Siguen estando. Ahí está. Ahí se ve la línea. ¿No? Es como que va y viene en intensidad. Pero... Después más allá de eso. El teléfono funciona bien. Ahí se ven más. Ahí se ven. ¿No? Pero bueno. Vamos a sacarle el protector. Y ahí tenemos nuestra pantalla nueva. Acá tenemos la vieja. Para comparar. Esta donde estaba. Pero bueno. La verdad que es un reemplazo económico. Más allá de lo económico o no. No sé si les recomiendo este tipo de reemplazo. Por el hecho de que hay que traspasar. O sea. El botón de Home. Siempre hay que hacer el traspaso al display nuevo. Pero es mucho más complejo traspasar el tema de las cámaras frontales y los sensores. Sí. Obviamente. Si compramos un display con la cámara y el sensor va a ser más caro. Pero es bastante complicado volver a colocar los sensores y la cámara. Así que. Si lo van a hacer ustedes. Ya piensen que se están ahorrando obviamente el costo de la instalación. Así que. Yo aconsejaría que vayan por un display que ya tenga lo de arriba colocado. Sí que existe. La verdad que no estoy seguro. Más allá de todo. O sea. Esto no es un. No sigan mis videos como tutoriales. Siempre lo digo. Esto es puramente entretenimiento. Como vieron. O sea. No hacía falta calentar el teléfono. La pantalla del iPhone 6 no está pegada. Sale. O sea. Simplemente. Hay que colocar la sopapa. Hacer fuerza así. Y con una púa plástica empezar a levantarla. Hasta que destrabe. Y ya. Después ya lo podemos usar. Más allá de todo. Espero les haya gustado el video. Si no están suscriptos. Es un excelente momento para suscribirse. Y si quieren colaborar con el canal. Acá abajo les dejo. Acá abajo les dejo los links. Y si quieren colaborar todavía más. Pueden formar parte de Patreon. Estos son los Patreons del canal. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo. Chau.